¡Venga! ¡Dale calla, cuerpo! ¡Venga! 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 ¡Venga Esa gitana que me espera día a día En la que el cielo por ella pienso la vida Es decir que hay lugar y de vuelos en mi tiempo Que no te iría de mi pensamiento Hazme el amor hasta que llegue el día Hazme el amor, pues yo se ríe Que no te irá con tu marido Yo te iré con mi mujer Hazme el amor hasta que llegue el día Hazme el amor, pues yo se ríe Que no te irá con tu marido Yo te iré con mi mujer Y aquí va la vida que no la entiendo Con mucho que miro, pues yo lo entiendo No lo entiendo Yo te iré con mi mujer Como la temo, como la temo, como la temo Dame, me caldame tu pañuelo Y me salve con tu cura Para tener un recuerdo Libre, con la cifra, ser libre Y seguir es que te oiré Como la luna del cielo Dame, me caldame tu pañuelo Y me salve con tu cura Para tener un recuerdo Libre, con la cifra, ser libre Y seguir es que te oiré Como la luna del cielo Hoy para vivir Necesito de tu beso Hoy para soñar Necesito de tu beso Sin ti vivo perdido Sin ti vivo con tu beso Necesito de tu beso Necesito de tu beso Te iré con mis penas Y comparte lo que siento Hoy me han ocultado Y ahora vivo desde el juego Dime, el verano de la primavera Ya te llegas al invierno Que la gitana no quiera Dime, el verano de la primavera Ya te llegas al invierno Que la gitana no quiera Dime, el verano de la primavera Ya te llegas al invierno Ya te llegas al invierno Que la gitana no quiera Oigan, ya te llegas al invierno né a la esperanza Pero en aquí no quiera Uigan, ya te llegas al invierno Uigan, ya te llegas al invierno